Hay muchos talentos. Nosotros, bueno, hace tres años que estamos con los Juegos y lo que me pasa en lo personal es que vuelvo a ver a los mismos chicos que van creciendo con los Juegos y que van creciendo no solo en edad, sino que van creciendo también en su talento y en su compromiso con las disciplinas. Notamos, sí, un crecimiento que ha dado como un salto cualitativo sobre todo en la parte de teatro. Adriana, yo quería consultarle por la degradación del Ministerio de Cultura que se hizo a nivel nacional. ¿Cómo impacta esto en las provincias y qué significa para usted? Bueno, la realidad es que nosotros necesitamos defender la institucionalidad de la cultura y es muy importante que un país tenga un ministerio, tenga ese rango. Si uno refiere a las políticas, creo que este contexto que nos rodea hoy que son los Juegos Evita, que es una capacitación en el otro piso de gente de archivos de toda la provincia, indica que la cultura sucede en las localidades, en las ciudades, en las provincias y nunca ha habido desde este gobierno nacional una política cultural federal importante que esté a la altura de las circunstancias del Ministerio. Eso no quita que tengamos que repudiar esta baja de rango, que tengamos que defender lo institucional y además porque va casi en contrario de los fracasos que indica la historia. O sea, cuando los pueblos entran en crisis, salen de las crisis invirtiendo en educación, en cultura, en ciencia, que son curiosamente los ministerios que se han degradado. Así que afortunadamente todos los secretarios de Cultura de todo el país nos hemos puesto de acuerdo, hemos emitido un comunicado a favor de recuperar la institucionalidad, pero el tema no es fácil. ¿Se hace cada vez más difícil gestionar en este contexto? Se hace difícil cuando no están los recursos económicos y eso no los tuvimos desde el inicio y los vamos a seguir reclamando porque son recursos económicos federales que nos pertenecen a todas las provincias. Voy a preguntar ahora por el anuncio que hizo el gobernador de la provincia, ¿no va a ser candidato por un problema de salud? ¿Cómo impactó esto al interior de Cultura? Y como todos, en principio, afectivamente y de manera personal, es una noticia triste, nosotros desde la Cultura tenemos nuestro mejor abrazo para acompañarlo en su trance personal, somos optimistas, creemos y deseamos que esté bien cuanto antes y luego el impacto político, nosotros vamos a terminar una gestión honrando el encargo que él nos hizo, que es jerarquizar una Secretaría de Cultura, trabajar en toda la provincia, en pie de igualdad con todas las localidades, o sea, es nuestro mejor tributo acompañar lo personal y lo político.